Este es un operativo de rutina que nosotros tenemos, que está diseñado de acuerdo a cumpliendo directivas de la circunscripción, en este caso el fiscal de lucha contra el narcotráfico, el doctor Morales, quien ha instruido y emanado cuatro órdenes de allanamiento. Bueno, nosotros en ese marco estamos haciendo el operativo. ¿Qué es lo que se ha encontrado? ¿Qué es lo que se ha secuestrado aquí? Bueno, acá eso le va a ampliar un poco más a nuestro director general de investigaciones, Rubén Farías, pero desde ya nosotros hemos estado trabajando y seguimos trabajando dentro de todo el marco de la provincia de Córdoba. Estamos trabajando en este momento en simultáneo con Dean Funes, Mina Clavero también, que estamos haciendo otros operativos y también tenemos otro operativo importante dentro de Córdoba Capital. ¿Ahora en estos momentos? En estos momentos sí, estamos trabajando. A su vez también nuestra fuerza tiene otro tipo de operativos, que son lo que nosotros denominamos recuperación de lugares o espacios públicos. En este caso se controlan plazas, se controlan lugares cercanos a establecimientos escolares, se controlan los ingresos a los bailes, a los boliches, en este caso, en las zonas bolicheras, en el caso de Capital. Y a su vez también tenemos incursiones en zonas de difícil acceso, como vehicular sobre todo, y hacemos las incursiones con equipos preparados y especialmente equipados en diferentes lugares, como son las villas de emergencia, los barrios ciudad, etcétera, etcétera. La fuerza está por cumplir cinco meses. ¿Cuántos hombres se integran hoy la FPA? Actualmente somos 210 efectivos. Estamos a órdenes de nuestro fiscal general, dependemos directamente del Ministerio Público, y a su vez nosotros formamos un equipo de trabajo que es con todos los fiscales de las circunscripciones de Córdoba, que están en la especialidad de lucha contra el narcotráfico, basándonos que nuestra función o nuestra misión es combatir el narcomenudeo. Para ello, también nuestro vecino de Córdoba tiene una herramienta fundamental, que les recomiendo que la usen, que es un 0800 totalmente gratuito, anónimo, donde usted puede denunciar cualquier tipo de anomalía o cualquier tipo de dato que quiera aportarnos. Nuestros investigadores se van a abocar a esa información que les den, obviamente con el Contralor y todas las directivas que emanen la Fiscalía correspondiente de lucha contra el narcotráfico. ¿Cuál es ese 0800? El 0800 es el 0800-888-8080. Es para llamadas anónimas y está funcionando muy bien, lo están utilizando, estamos trabajando, el vecino se está animando a denunciar. Decía 210 hombres o 210 efectivos en la provincia, ¿cuántos están en el operativo que se está desarrollando aquí en Marcos Juárez? En este momento tenemos 35 en este lugar y en otro punto de Marcos Juárez 15 efectivos. O sea que son 50 en total. 50 efectivos están empleados en este momento, en este lugar. Respecto a la investigación, director, ¿qué se puede conocer acerca de estos procedimientos? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué es lo que se secuestró? Bueno, esta es una investigación que lleva a cabo un personal que está afectado a esta jurisdicción de Marcos Juárez. Es una investigación propia de la fuerza y se están desarrollando cuatro llenamientos, como dijo aquí el señor subjefe, librados por el juzgado de control de Belville, doctor Morales. Y hasta el momento están arrojando resultados positivos y en relación a las personas que se encuentran presentes, se están realizando las consultas de Rigo. ¿Qué sustancias fueron las que se secuestraron o las que se están peritando de qué podrían ser? Hasta el momento se trataría de marihuana. ¿Hasta el momento? Sí. ¿No se encontró otra? Se está desarrollando, como usted dijo, el procedimiento, aún falta finalizarlo. ¿Entre esos son los test que están haciendo las distintas sustancias? Sí, señor. ¿De detenido se puede hablar ya, si hay algún detenido o no hay detenido? Y posiblemente haya un detenido, luego de la consulta de Rigo. Sí.